Bueno, hola, hola a todos. La verdad es que estoy súper feliz de estar aquí compartiendo con todos vosotros en estas jornadas, en este encuentro, en estos seminarios sobre la muerte, la gran trascendencia, en un tema que realmente es trascendente y que en estos momentos es tan importante que vayamos profundizando y cambiando esta visión que tenemos sobre la muerte. Hay un gran maestro tibetano que dice que uno de los mayores servicios que podemos hacer en estos momentos a la humanidad es cambiar ese concepto tan gris y doloroso que tenemos con respecto a un proceso que está intrínseco a la vida, como es el morir. Y a veces reflexionando sobre estos temas, siempre pensaba, me pueden pasar muchas cosas en la vida, me pasarán o no me pasarán, pero de la única que estoy absolutamente segura que me va a suceder es que un día voy a tener que partir y voy a tener que morir. Entonces es como sorprendente que algo que es tan evidente y que es tan seguro en nuestras vidas, lo vivamos de esta manera que está tan asociado a tanto dolor, a tanto sufrimiento, porque realmente es una transformación, también una pérdida. Pero cambiar esa visión de la muerte y comprenderla de una dimensión quizás más profunda, creo que es uno de los temas más trascendentes que es que tenemos que ampliar nuestra conciencia con él. Y por eso yo estoy súper feliz hoy de contar con el doctor Manel Sanz, que está haciendo una labor extraordinaria, difundiendo quizás otra manera de entender y de comprender la muerte. Para mí es muy relevante porque yo como médico de familia que me muevo en el entorno médico, pues veo un poco muchas veces a mis compañeros y colegas cómo es difícil que se abran a otra visión de muchas cosas que ellos entienden que quizás desde la ciencia no está tan demostrado. Y sin embargo, personas como el doctor Manel Sanz, que está haciendo una labor con tanto rigor, con tanta ciencia también, aportando tantos avances de la física cuántica para comprender este proceso tan importante en nuestras vidas, es muy, muy trascendente. Así que gracias doctor Manel Sanz por estar con nosotros. Decir que él es licenciado en medicina y cirugía, doctor en medicina y cirugía, y sobresaliente cum laude por la Universidad de Barcelona. Y para mí es que incluso él ha sido profesor de compañeros míos, porque él ha sido el jefe de servicio de cirugía general y del aparato digestivo de uno de los hospitales más importantes nuestros en Barcelona, en esta región, que es el Hospital Universitario de Belviche, y además profesor en la Universidad Central de Barcelona también en Belviche. En estos momentos también ha sido como uno de los miembros más importantes de la Sociedad de Cirugía de Cataluña, premio de la excelencia otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, y ha sido el presidente de la sección de médicos senios del Colegio de Médicos de Barcelona. Por tanto, doctor, es un regalo que una persona que ha sido jefe de servicio, que ha estado tan cerca de la vida y de la muerte, esté aportando este mensaje tan valioso a que ampliemos nuestra conciencia sobre la muerte. Y a mí me gustaría, bueno, dejarle que hablar a usted, pero me gustaría quizás preguntarle, ¿por qué cree que es tan importante que estemos cambiando este concepto de la muerte? ¿Por qué cree que en estos momentos es un tema tan relevante y que se está intentando trasladar a que todos avancemos en esta transformación, en esta comprensión de la muerte? ¿Por qué? El ser humano, todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos hecho una serie de preguntas existenciales básicas, todos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? La respuesta a estas preguntas no es fácil. Tales de Mileto, un filósofo presocrático, lo definió esta dificultad con una frase maravillosa que dice, lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esta frase, tristemente, aún está en boga en la actualidad. La respuesta a estas preguntas depende totalmente de la concepción existencial que tengamos. En nuestra sociedad actual impera una gran egomanía, el ego. Yo lo llamo nuestra falsa identidad, el no yo. Es una identidad de origen externo, material, que su autoestima depende de la opinión de los demás y que sus objetivos son materiales, éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Para obtener estos objetivos, adopta con frecuencia dinámicas vitales muy negativas, como es competitividad excesiva, envidias, odios, agresividad, violencia. ¿Cuánta violencia vemos? El ego condiciona también miedo, afección por lo material, egoísmo. Todo miedo, piensen que en el fondo, en el fondo, es miedo a la muerte. El ego tiene mucho miedo a la muerte. ¿Por qué tiene tanto miedo a la muerte el ego? Esta falsa identidad nuestra que es la que impera en nuestra civilización actual. Porque la muerte física supone el fin de nuestra existencia, según la visión materialista. Y por lo tanto, con la muerte desaparece el ego. Por esto tiene tanto miedo. Sin embargo, como ha dicho muy bien la doctora Ima Nogués, hoy tenemos pruebas objetivas certificadas y pruebas con una base científica que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. La muerte física supone pasar a un plano en otra dimensión energética. Nuestra auténtica identidad perdura después de la muerte física en otra dimensión energética. Repito, como impera esta egomanía y con la muerte física desaparece el ego, por esto en nuestra sociedad la muerte es un tema desagradable, no gusta a la gente hablar, sigue siendo un tabú. Por esto les decía al principio que depende todo de la concepción existencial que tengamos. Si comprendemos nuestra real existencia, la muerte la veremos como un tránsito, como un paso, forma parte de nuestra vida. Es un paso a otra dimensión. Y es otra dimensión en la que se está muchísimo mejor que la dimensión humana que es tridimensional. Bueno, esto es fundamental porque en cierto modo cuando cambiamos esta concepción de la muerte pensando que la conciencia perdura, que tenemos un cuerpo físico pero que no somos un cuerpo físico, lo tenemos pero no lo somos, estamos haciendo un cambio de paradigma importantísimo y que creo que esto va a quitar mucho dolor, mucho sufrimiento a nuestras vidas. En este proceso de cambio entonces, de vernos no solo como un cuerpo, sino ver esa dimensión trascendente que pasa a otro plano, se transforma en todas nuestras vidas. Me parece que es algo importantísimo que esto llegue a la conciencia de cuantas más personas mejor. Y entonces, este cambio tan trascendente, muchas de las cosas que la física cuántica nos está aportando, nos está ayudando mucho a comprender realmente este cambio, salir de esta visión más mecanicista a entrar a una dimensión que amplía muchísimo nuestra conciencia. Yo creo que precisamente cambiar el concepto de la muerte nos va a cambiar muchísimo la vida y esto entronca mucho con lo que la física cuántica también nos dice, ¿no? Sí, Ima, sí, tiene usted toda la razón. Como nuestra sociedad actual es materialista, se fundamenta su concepción científica en el método científico cartesiano y newtoniano. Y el método científico cartesiano y newtoniano es aquel que dice, pienso, luego existo. Es decir, todas las funciones anímicas son un epifenómeno de la mente. Por lo tanto, con la muerte dejo de pensar, dejo de existir. Pero nosotros estamos viviendo, y en mi vida profesional, una serie de fenómenos que a mí me ha llamado mucho la atención. Y son las experiencias cercanas a la muerte. Un fenómeno frecuente. Son miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. En Estados Unidos se ha hecho un estudio estadístico y aproximadamente un 4% de la población ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y en los niños, Melvin Morse hace un estudio, un pediatra muy profundo, y en los niños es hasta un 70%. Las experiencias cercanas a la muerte ya saben que son una serie de manifestaciones subjetivas, profundas, con un componente trascendente, que se presentan en pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas. Es decir, que están en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental objetivado, con electrocardiograma plano y con electroencefalograma plano a partir de los 15-20 segundos. Estos pacientes, los que conseguimos con las medidas de reanimación cardio-respiratoria recuperar, algunos de ellos a mí me han manifestado, coincidiendo exactamente con el periodo de muerte clínica, esta serie de evidencias trascendentes que aparecen en el paciente en muerte clínica, coincidiendo, y que trascienden el espacio, el tiempo y el ego. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que estos pacientes tengan estas vivencias anímicas, tan evidentes, que ellos insisten que no tiene nada que ver con un sueño? Piensen que el sueño nunca podemos soñar cuando no hay actividad cerebral. Estos pacientes están sin actividad cerebral, por lo tanto no es un sueño esto. Y trascienden el espacio, el tiempo y el ego. Entonces si lo investigamos que en el método científico no hay manera de justificarlo, lo que llamamos la fisiopatología, el mecanismo íntimo de producción, no lo podemos conocer con el método científico. El método científico le atribuye o lo cualifica de alucinaciones, pero no hay ninguna teoría que justifique esta realidad. Hay hipótesis que sospechan por varias causas, pero no hay una teoría que justifique que estas experiencias cercanas a la muerte son realmente alucinaciones. Y si lo comparamos, yo lo he comparado con los psiquiatras, clínicamente son totalmente distintas. La experiencia cercana a la muerte tiene una estructuración lógica. La alucinación es absurda. Las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos que explican los pacientes se repiten de uno a otro. Hay una serie de ítems que se repiten. En cambio, las alucinaciones son totalmente distintas de un paciente a otro. No tienen ninguna relación en absoluto, ningún punto de conexión. Las experiencias cercanas a la muerte, el paciente se acuerda toda su vida y cuanto más tiempo pasa, más se acuerda. Las alucinaciones no solo se olvidan, sino que les da vergüenza, no quieren ni hablar de ellas. Y finalmente, las experiencias cercanas a la muerte provocan un impacto psicológico muy profundo, especialmente en la concepción existencial, lo que determina un cambio en su dinámica vital, en su rol vital, cosa que no ocurre con las alucinaciones. Es decir, que clínicamente no tiene nada que ver con una alucinación, que es como cualifica las ECM, el método científico cartesiano y newtoniano, con la realidad de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, si contactamos con los neurólogos, expertos en neurociencia, tiene una formación médica, por lo tanto, también las cualifica de alucinaciones. Pero entonces, yo les digo, estos enfermos, durante la experiencia de cáncer a la muerte, son pacientes que se pueden trasladar con el pensamiento donde ellos quieran. Y a mí, por ejemplo, me han explicado exactamente qué es lo que ocurría a una paciente, pues, en el servicio de urgencias, en todas las dependencias, con toda clase de detalles. Es decir, transfieren una información independiente del espacio. Porque hay enfermos que hacen lo mismo. Comentan hechos que están produciéndose en las antípodas. Por ejemplo, hay un enfermo muy típico que lo estaban reanimando en Estados Unidos y explicó lo que estaba ocurriendo en aquel momento en un sitio determinado en las antípodas, en Australia. Certificado está esto. Yo puedo certificar que lo que el paciente, la paciente me comentó sobre el servicio de urgencias es realmente cierto. Cuando su cuerpo estaba muerto sobre una camilla o estaba aplicando las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo que no tiene ninguna justificación con el método científico. Y finalmente hay otro fenómeno muy importante que es que los neuroradiólogos han practicado resonancias magnéticas funcionales a estos pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y les han solicitado que comentara su experiencia cercana a la muerte con toda clase de detallos mientras se practicaba la resonancia magnética funcional. Y entonces encontraron un hecho realmente sorprendente que es que cuando comentaban un objeto que habían visto durante la experiencia cercana a la muerte que no habían visto nunca antes y ni vieron después de la experiencia cercana a la muerte y lo comentaron se activó el lóbulo occipital. El neurólogo que estaba allí junto con el neuroradiólogo comentando conmigo este fenómeno el neurólogo me dijo oye si esto es verdad el paciente realmente vio este objeto porque condicionó en él memoria y cuando vemos un objeto que nos interesa y condiciona memoria se produce esta memoria en un colectivo de neuronas que conocemos que se llaman neuronas espejo. Pero entonces yo le dije oye tú ves lo que estás diciendo me estás diciendo que este enfermo realmente vio este objeto que no miente lo que cuenta la experiencia cercana a la muerte pero cuando lo vio estaba clínicamente muerto y yo estaba haciendo masaje cardíaco producción intracardíaca aplicaba desfibrilador descargas eléctricas etcétera etcétera dice pues tú puedes asegurar que este enfermo vio este objeto es decir que con el método científico no sabemos cómo se produce la experiencia cercana a la muerte pero hay una serie de hechos objetivos que no puede justificar un absoluto método científico y por lo tanto algo hay que no conocemos que desconocemos que condiciona la realidad de la experiencia cercana a la muerte y aquí es cuando hemos de ir como dice la doctora Imanogués a otro tipo de disciplina que es la física cuántica la mecánica cuántica ya saben que la mecánica cuántica estudia las partículas subatómicas las partículas que constituyen el átomo el átomo ya saben que tiene una estructura descrita por Rutherford y Bohr dos premios Nobel tiene un núcleo formado por protones o carga positiva y neutrones y alrededor una serie de electrones con carga negativa que giran en sus órbitas para mantener la electroneutralidad del átomo pues bien todas estas partículas es lo que estudia la física teórica y estas partículas no las podemos ver es un campo microscópico fuera de nuestra percepción visual lo que estudia son sus efectos y sus interacciones y esto lo puede expresar con fórmulas matemáticas las matemáticas es el lenguaje de la física teórica y la física teórica tiene una serie de leyes y principios y estas leyes la primera que nos dice es que el elemento estructural básico del universo no es la materia como dice el método científico que se fundamenta como saben en una ontología materialista sino que la física teórica nos dice que el elemento estructural es la energía todo es energía y la energía tiene dos propiedades fundamentales ni se crea ni se destruye se transforma hay varios tipos de energía potencial cinética calorífica etcétera y en segundo lugar la energía está en continuo estado vibratorio se propaga en ondas electromagnéticas de frecuencias es decir amplitud de onda y de intensidad altura de la cresta variables por lo tanto la energía es ondas electromagnéticas y toda onda electromagnética es información estos son leyes fundamentales y después hay una serie de principios que los podemos comentar continuamos Ima o quieres hacer algún comentario no no sigue luego haremos comentarios sigue pues entonces hay una serie de principios fundamentales estos principios están justificados descubiertos aplicados con fórmulas matemáticas que lo aseguran por premios Nobel o sea que son 100% ciertos se pueden reproducir y dan siempre el mismo resultado en el laboratorio por lo tanto son 100% ciertos primer principio lo describió Luis de Broglie Luis Víctor de Broglie premio Nobel y él vio que las partículas subatómicas tienen dos propiedades fundamentales una que en el mismo momento pueden verse en varios sitios a la vez y en segundo lugar que él vio que estas partículas subatómicas unas veces se manifiestan como energía como hemos dicho como onda electromagnética pero otras veces y no sabía por qué se manifestaban como partículas como materia estos principios se definen como superposición de estados primer principio segundo lo describió Neil Bohr discípulo de Albert Einstein premio Nobel también él estudió un flujo de electrones en un fenómeno cuántico de la mecánica cuántica muy típico que es el fenómeno de Jung es hacer pasar un flujo de electrones a través de dos rendijas y en la pantalla cómo se manifiestan pues pasando este flujo de electrones a través de estas dos rendijas él sospechó que se manifestarían como ondas electromagnéticas con interferencia entre ellas efectivamente así se manifestaron sin embargo cuando intentó mesurar estos electrones es decir que intervenía una conciencia inteligente la conciencia del ser humano tuvo la gran sorpresa que entonces la pantalla se manifestaron como partículas de aquí pudo deducir que la conciencia del ser humano es capaz de transformar la energía honda en partícula materia es lo que Luis de Broglie el primer principio vio pero no sabía por qué Neilbor demostró que la conciencia humana es capaz de provocar este lo que se llama colapso de la energía en partícula materia esto cambia criterios importantes del método científico el método científico dice condiciona un gran determinismo es decir que el ser humano está en el universo como un simple observador dice el método científico todo depende de las leyes naturales ya saben que en el universo hay cuatro fuerzas fundamentales gravedad electromagnética nuclear fuerte y nuclear débil que controlan todo el universo nosotros somos simples observadores mentira nosotros somos co-creadores del universo toda la materia que nosotros vemos es energía que nosotros colapsamos somos co-creadores del universo el determinismo del método científico es falso tercer principio lo describió Heisenberg también intervino en el estudio de este principio Schrödinger premio nobel también y también Dirac premio nobel ellos intentaron hacer vamos a medir la posición y la velocidad de los electrones que giran en sus órbitas alrededor de los átomos lo intentaron y vio que es imposible está en continuo movimiento y no se puede en cada mesura es totalmente distinto por esto ellos definieron el principio de indeterminación o incertidumbre que define la mecánica cuántica como un campo de probabilidades no se rige por la ley de causa efecto el mundo de la mecánica cuántica sino que se rige por un campo de probabilidades esto lo comentaron con los padres de la física teórica y uno de ellos Albert Einstein protestó enseguida dice esto no puede ser seguro que la mecánica cuántica lo que aún no lo entendemos se rige por la ley causa efecto y lo expresó en una frase que seguro que ustedes conocen que pasó la historia que dice Dios no juega a los dados pues sí juega a los dados se ha demostrado clarísimamente hoy nadie duda y este fue un gran error de Albert Einstein que la mecánica cuántica se rige por un campo de probabilidades no por la ley causa efecto y finalmente el último principio con esto no les complico más la vida pues es un poco complejo la física teórica hay que cambiar un poco con chip mental para entenderla es el cuarto principio que trabajaron en él Rosen Einstein premios Nobel trabajó también Podolsky y también intervino Bohm y Bell dos premios Nobel también cogieron un grupo de electrones relacionados y los dividieron por la mitad la mitad se quedó en el laboratorio y la otra mitad lo trasladaron a la distancia que ustedes quisieran ellos lo pusieron al otro lado del ZAMES del TAMESIS pero lo pueden poner en las antípodas si quieren es igual la distancia entonces cambiaron una propiedad cuántica de los electrones que estaban en el laboratorio cambiaron concretamente el spin ¿qué es el spin? toda partícula subatómica tiene un eje de rotación rota sobre sí misma esto se llama el spin y pueden rotar en sentido horario o en sentido antihorario pues bien cambiaron el spin de los electrones que estaban en el laboratorio y tuve la gran sorpresa que en el mismísimo momento se cambió también esta particularidad en los electrones que estaban a la distancia que ustedes quisieran se manifestó una transferencia de información independiente de la distancia podían ponerlo donde quisieran y del tiempo en el mismo momento este fenómeno se llama entrelazamiento cuántico es difícil de entender y comprender con la lógica del método científico se ha repetido muchísimas veces y es siempre cierto el principio del entrelazamiento cuántico es un principio fundamental en física teórica y es 100% cierto el mismo físico teórico me dijo oye esto es lo que te cuentan tus enfermos digo ¿cómo? dice sí tú me has dicho que te están contando lo que está ocurriendo a distancia a ti te contaron lo que ocurría en el servicio de urgencias en todo el servicio de urgencias mientras tú la estabas reanimando haciendo masaje pinchando el corazón el D al desfibrilador etcétera digo sí y me lo contó en el mismo momento con toda clase de detalles dice esto es una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo un gran paralelismo con el entrelazamiento cuántico dice y esto es debido a que hay una transferencia de información y que hemos dicho que es la información es energía son ondas electromagnéticas de energía o sea que esto quiere decir que el enfermo pierde su conciencia local o neuronal propia de la actividad neuronal de su cerebro durante la muerte clínica mientras yo la tengo muerta sobre la camilla y la estoy reanimando pero hay otra energía que persiste a pesar de la muerte física que tiene continuidad fuera del cerebro y que es capaz de transferir información a la distancia que queramos en el mismo momento siguiendo con este repito paralelismo con el entrelazamiento cuántico y finalmente me dijo un último principio que es importante que es que hay una diferencia en cuanto a la cualificación del tiempo desde el punto de vista del método científico con la física teórica en el método científico el tiempo es lineal pasado presente y futuro en la mecánica cuántica en la física teórica el tiempo es circular demostrado científicamente por Einstein y Stephen Hopkins que quiere decir que es circular que en física teórica solo existe un tiempo el momento actual el ahora el presente la eternidad en mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro es como lo que nos describen nuestros enfermos en la ECM por ejemplo uno de los aspectos en la ECM que nos describen los pacientes es que ven su vida pasado presente algunos incluso ven el futuro de su vida en la dimensión humana y lo ven todo en el mismo momento para ellos solo hay presente lo mismo que me dicen como principio otro gran paralelismo con la física teórica bien conocidos estos principios fundamentales de la física teórica trasladémoslos a una visión estructural del ser humano a ver si obtenemos una explicación que nos ayuda a entender la fisiopatología o mecanismo íntimo de producción de las experiencias cercanas a la muerte entonces yo le dije al físico teórico el cuerpo dice el cuerpo es facilísimo desde el punto de vista cuántico es energía de baja frecuencia que se manifiesta como partícula ya hemos dicho se acuerdan el principio de superposición de estados que la energía se puede manifestar como onda energía pero también como partícula materia el cuerpo es energía de baja frecuencia se presenta y manifiesta como partícula como materia entonces el físico teórico me dijo otra cosa dice y toda estructura sólida está vacía digo esto cuesta un poco entenderlo yo cojo una piedra o mi cuerpo y lo veo muy sólido compacto dice sí esta es la impresión que tú tienes con la dimensión humana lo que te proporciona la capacidad receptiva de tus órganos sensitivos y sensoriales pero en otra dimensión piensen que hay 11 dimensiones nosotros sólo podemos captar tres en mecánica cuántica la estructura de la materia es vacía y entonces me lo explico de la siguiente manera dice tu cuerpo está formado por miles y miles de átomos dice coge por ejemplo un átomo de tu pulmón vale tiene un núcleo ya hemos dicho con protones y neutrones y unos electrones que giran alrededor perfecto dice imagínate por un momento hemos de imaginarlo que el núcleo de este átomo de tu pulmón tuviera el tamaño de una pelota de ping pong y la pones en el centro de un campo de fútbol ¿sabes dónde están los electrones girando? en la última grada de los espectadores y más lejos hay enormes espacios entre las partículas subatómicas y esto permite un fenómeno que se llama el fenómeno túnel también demostrado en física teórica mecánica cuántica es que a través de estos espacios se puede facilísimamente pasar partículas subatómicas es decir como si existiera un túnel las partículas subatómicas pueden atravesar estructuras sólidas de distinta cualificación energética y otra vez el físico teórico me dijo oye esto es lo que te explican tus enfermos digo ¿qué? por ejemplo esta enferma que les he comentado una enferma de un caso que yo viví de experiencia cercana a la muerte una enferma que yo reanimé volví a la vida esta enferma intentó contactar conmigo se acercó y me tocó ¿saben qué pasó? pues que pasó a través mío pasó a través de la pared y por esto pudo ver todo el servicio de urgencias es decir que tiene una facilidad de atravesar estructuras sólidas de cualificación energética distinta de la que están ellos por este efecto túnel otro paralelismo extraordinario entre la experiencia cercana a la muerte y la física teórica que nos manifiesta la física teórica y otra vez nos corrobora que hay una energía a pesar de la conciencia neuronal o cerebral que desaparece con la muerte hay otra energía una conciencia no local que persiste y que puede pasar a través por efecto túnel de estos espacios y entonces nos puede proporcionar esta información independiente del espacio del tiempo segunda cosa que le dije al físico teórico la mente todas las actividades mentales que tampoco se las explica el método científico el método científico dice que son epifenómenos de la materia del cerebro pero no sabe cómo se producen el método científico no puede explicar que de las reacciones bioquímicas entre moléculas dentro de las neuronas de como resultado un pensamiento conciencia memoria sentimientos una manifestación anímica sin sustrato material en cambio la física teórica sí que me lo explico enseguida dice todas las actividades anímicas que no te explica el método científico son energía de alta frecuencia que se manifiesta como onda que tú las puedes detectar en el electroencefalograma con los cinco tipos de onda que podemos detectar en el electroencefalograma normal de un ser humano y finalmente me dijo tienes que aceptar que a pesar de la conciencia local o neuronal hay otra energía que es información otra conciencia no local que persiste a pesar de la muerte clínica y que te explica esta transferencia de información el fenómeno de la resonancia magnética que recuerdan objetos que han visto durante la experiencia cercana a la muerte el efecto túnel que pasan a través de las estructuras este efecto túnel está muy bien expresado o objetivamente expuesto en una película que seguro que muchos de ustedes han visto Ghost una película de 1990 tuvo un un premio esto un premio esto es que da la academia americana el Oscar un Oscar exactamente un Oscar pues se acuerdan que pasa a través de las personas a través de las paredes a través de estructuras sólidas del metro entra y sale es el efecto túnel lo mismo que dicen los enfermos cuando están explicando la experiencia cercana a la muerte que sale esta energía exactamente lo mismo por lo tanto desde el punto de vista estructural ser humano lo podemos cualificar de cuerpo mente y esta energía no local o sutil que unos autores la llaman conciencia no local otros autores lo llaman espíritu y a mí me gusta llamarlo supra conciencia porque está por encima la conciencia local o neuronal podemos hay más temas que comentar bueno todo esto es absolutamente extraordinario me parece fascinante porque realmente nos estamos colocando en un momento de la humanidad que podemos dar un salto cuántico realmente también nuestra conciencia en comprender mejor nuestra constitución en comprender mucho mejor de que somos participantes que nosotros somos co-creadores como ha comentado de que participamos y esto nos va a colocar en un momento extraordinario de poder realmente hacer un gran cambio es decir ese método científico se va a tener también que abrir a un nuevo conocimiento que nos aporte esta nueva física y como humanidad tomar una responsabilidad y yo siento como que realmente podemos entrar en una madurez salir de una adolescencia en el que solo nos vemos como materia y nos hemos enfocado en una visión materialista para que a través de este conocimiento que también la ciencia y estas experiencias cercanas a la muerte nos van a aportar a un cambio y a este salto en el cual como humanidad podemos hacer un gran avance y que sea una transformación en todos los planos porque esto va a traer cambios en nuestro autoconocimiento en nuestra relación con el otro en nuestras estructuras sociales y económicas si realmente nos estamos dando cuenta de que todos estamos interconectados de que quizás todos procedemos también de un mismo origen porque ¿de dónde surge esta energía de ese Big Bang también en el cual salimos todos de una misma partícula más pequeña que un protón de una densidad infinita y surge toda la creación vamos a poder abrirnos un poco más a la comprensión de que es el universo y del gran privilegio que como seres humanos tenemos esa conciencia precisamente para decir yo soy parte de ese universo soy parte de esta energía y yo también veo aquí con todo lo que está explicando que tiene un entronque con lo que la sabiduría perenne lo que grandes sabios durante a largo de muchos tiempos nos han ido aportando y que precisamente ahora a través de la ciencia y de todo este conocimiento vamos a poder integrar yo estoy viendo aquí una gran confluencia entre un conocimiento de esa sabiduría antigua perenne que grandes sabios y ahora me venía a mí el recuerdo por ejemplo de un libro extraordinario que es el libro por ejemplo para nombrar uno de la autobiografía de un yogui que para Mahansa Yogananda nos habla de cosas que son extraordinarias pero que a la vista de la mirada cuántica realmente son simplemente un paso más en la comprensión de lo que puede suceder ya no solo con las leyes de la materia sino con las leyes de la energía y digamos las leyes del espíritu también así que a mí me parece como que esto también nos va a dar una oportunidad de evolución en la conciencia como seres humanos para que demos ese cambio y esto cambie también nuestra sociedad y nuestra visión de la política de la economía de la educación ¿qué opina doctor? que estoy totalmente de acuerdo estoy de acuerdo Ima por lo siguiente porque si miramos las propiedades de esta supraconciencia veremos que estas propiedades son tres fundamentales una que es eterna es omnipresente ya hemos dicho que en mecánica cuántica el tiempo era circular como demostró Einstein Stephen Hopkins es decir solo hay momento actual el presente la eternidad es ausencia de pasado y de futuro por lo tanto esta supraconciencia este espíritu esta conciencia no local es eterna ha existido existe y existirá siempre tenemos algo dentro que es nuestra auténtica identidad lo que nos hace únicos y exclusivos que persiste a pesar de la muerte física que es eterna y de dónde sale esto como tú has dicho muy bien Ima esta supraconciencia es holística respecto a la conciencia primera aquí hay dos conceptos que hemos de aclarar que es la conciencia primera la conciencia primera la inteligencia primera diseñador inteligente es el creador de todo el universo es el origen de todas las religiones según la idiosincrasia de cada pueblo este origen que está fuera del universo y que ha creado el universo nosotros le llamamos Dios otros Jehová Alá Brahma Tao registro acásico se puede llamar como se quiera pero hay una energía primera que está fuera del universo y que no podemos nosotros entender ni definir porque si la intentamos definir la colocamos dentro de los parámetros limitantes de la dimensión humana es algo infinito y este algo infinito es el que originó el universo el origen del universo hace 13.780 millones de años hay dos grandes teorías la teoría materialista y la teoría creacionista el materialista no acepta que alguien ha creado entonces lo que dice es que el universo ha sido es y será eterno ha existido siempre porque aplicando la teoría del gran filósofo parménides presocrático que decía del nada absoluto no se puede hacer nada si no existía y se hace quiere decir que alguien lo ha hecho y esto el método científico no lo puede aceptar hoy tenemos muchísimas pruebas de que el universo tiene un principio y este principio es como decía la doctora Ema el Big Bang nombre que puso Holley de manera despectiva pero que después ha quedado como principio hace 13.780 millones de años fue un hecho singular en una partícula sumamente pequeña con una inmensa energía hubo un fenómeno primero de inflación después de expansión con un magma primogénio y después aquí intervino mucho el bosón de Higgs que es el que contribuyó a unir las partículas elementales para formar la materia ¿quién hizo esto? alguien capaz de originar del nada alguien capaz de transformar la energía en materia la conciencia primera y esta conciencia primera es Dios fíjense ustedes que lo que les estoy diciendo hay muchas pruebas por ejemplo la prueba de Hubble Hubble un gran cosmólogo estudió las galaxias y vio que se expandían entonces haciendo un movimiento contrario vio que se confluían todos en un punto correspondía al de esto al Big Bang la irradiación de fondo descrita por Pensley y Wilson premios Nobel es la expresión clarísima del Big Bang hay un fin todo lo que viene un principio tendrá un fin hay un fin en el universo es la muerte térmica cuando se consuma todo el material radioactivo de cada una de las estrellas que hay es la muerte térmica que produce entonces el colapso de la estrella y la formación de un agujero negro es decir que tenemos muchas pruebas de que hay un origen y un fin del universo por lo tanto si hay un origen alguien lo hizo es la conciencia primera y esta conciencia primera la hemos de interpretar en relación a nuestra supraconciencia a nuestra conciencia no local a nuestro espíritu llámenle como quiera es holístico ¿qué quiere decir holístico? holístico es un término matemático descrito por Maldembroz matemático de la Universidad de Yale que estudió y vio que hay un todo que se llama holograma total formado por múltiples partes pequeñas fraccionarias de aquí viene el nombre de fractal que tienen la misma forma y las mismas propiedades es decir que cada una de las partes que forma el todo tiene las propiedades del todo y cuáles son las propiedades del holograma total de la conciencia primera omnipresencia eternidad omnisciencia lo puede lo sabe todo recuerden ustedes el sinónimo en nuestra situación la intuición la intuición es expresión de la supraconciencia la capacidad de precognición que lo saben lo que va a pasar es expresión de la supraconciencia la omnisciencia y finalmente la omnipotencia lo puede hacer todo la creatividad originar del nada la obra de arte que es la obra de arte es la expresión en un momento determinado de la supraconciencia del artista que lo expresa a través de un lenguaje artístico la pintura la escultura la música le preguntaban a Giacomo Cuccini ¿cómo es que usted es capaz de componer Madame Butterfly por ejemplo o la Bohème? dice yo soy el obrero del todopoderoso y yo transmito lo que él me pasa a mí campo por campo en la partitura ellos lo reconocen la inspiración es la expresión de la supraconciencia que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros y la tercera propiedad de esta supraconciencia lo expresan muy bien los enfermos durante la ECM que es que ellos son conscientes como ha dicho Oima de que está todo unido de que está todo hermanado de que somos universos somos naturaleza lo describió también con el principio Gaia de James Lowell que dijo que tanto el mundo orgánico como el viviente está todo interconectado es todo un ecosistema estamos amorosamente hermanados formamos parte del universo somos naturaleza y piensen ustedes lo desviado que va la civilización actual lo que es de barbaridades a la naturaleza a la biosfera entre nosotros a las especies las barbaridades que estamos haciendo cuando realmente somos universo estamos todos unidos estas son las tres propiedades de la supraconciencia entonces uno se pregunta y como es si somos supraconciencia que en el mundo impera el ego de esta manera es que el ego tiene cuatro armas muy potentes para tapar camuflar evitar que se manifieste nuestra supraconciencia una de ellas es la ignorancia todo esto que comentábamos el 90% de la población no lo sabe y cuidado los poderes fácticos políticos medios de comunicación no les interesa que lo sepan ¿saben por qué? porque para ser feliz y libre hay que fundamentar nuestra existencia en la supraconciencia no nos engañarían como nos engañan por esto les interesa tener una masa una civilización que sea ignorante pobre y enfermiza la llevan donde quieren así en el momento que uno despierta su supraconciencia es feliz y libre nunca seremos libres ni felices podemos tener momentos de placer pero nunca tendremos auténtica felicidad si estamos dominados por el ego el segundo la segunda arma que tiene el ego es la afección por lo material fíjense bien hay una auténtica lucha conseguir cosas materiales un ejemplo que a mí me hace reír por ejemplo es cuando hacen las rebajas en los almacenes ustedes han visto el primer día la gente haciendo cola abren las puertas y se matan para entrar y comprar venga a comprar venga a comprar y la mayoría de las cosas que compran ni las usan están ansia de recoger materia propia del ego la materia es un medio no es un fin esta es la gran equivocación del ego la supraconciencia usa el medio como material pero como medio tercer arma que tiene el ego para camuflar la supraconciencia el egoísmo todo para mí los demás que se espabilen y si se mueren de hambre y se mueren que se mueren yo cuanto más tenga mejor ya lo vemos las grandes riquezas que hay y la gran pobreza que hay y el cuarto elemento que tiene es el miedo ya les he dicho que todo miedo está provocada por el ego y en el fondo todo miedo es miedo a la muerte miedo a la muerte porque el ego sabe que con la muerte desaparece porque es de origen material por lo tanto tristemente nuestra supraconciencia la tenemos tapada y escondida ¿cómo podemos provocar o ayudar a que aparezca? y entonces seremos libres felices y auténticos no les aconsejo que provoquen una experiencia cercana a la muerte porque no sabemos si uno se recupera pero sí que hay un medio fundamental es la meditación meditar hay muchas técnicas pero lo que pretende precisamente es eliminar el gran bombardeo externo e interno de estímulos que recibimos continuamente para distraer nuestra mente y evitar concentrarla en un solo objetivo esto es lo que hace la meditación entrenarnos a eliminar el bombardeo y centrarnos en un solo pensamiento puede ser la respiración puede ser un mantra lo que ustedes quieran y cuando uno tiene experiencia meditación pasa una serie de etapas y al final les aseguro que se llega a la situación que explican los pacientes en la ECM a una sensación de abertura de amplitud uno todo se le abre y uno es consciente de que forma parte de todo el universo de que es universo de que es naturaleza de que estamos unidos a todo y es capaz de ver las cosas en su esencia uno entonces ve una rosa y queda maravillado porque ve la esencia un pájaro la perfección que hay está a la mano de la divinidad allí con el ego nunca lo veremos con la supraconciencia vemos la esencia de las cosas la meditación es fundamental Ima ¿algún comentario más? yo creo que debemos tener que ir acabando pero es que esto es extraordinario yo pienso que bueno continuaría escuchándole constantemente porque lo que estamos aquí y está plasmando yo creo que es fundamental para que en estos tiempos de oportunidad que son tiempos de críticos pues realmente muchos despertemos a lo que realmente somos de que realmente cambiemos nuestro foco de mirada en el que no solo nos veamos como este cuerpo de materia sino que vayamos siendo mucho más conscientes de esta consciencia que está dando vida a este cuerpo y que precisamente es esa conciencia y esa supraconciencia que trasciende a la materia pienso que todo esto va a ser importantísimo para un cambio global y debe ser esto contribuya a un cambio planetario porque cuantas más personas realmente vayamos dando este despertar y cambiando esta visión de nosotros mismos de la vida de la creación realmente como humanidad realmente empezaremos a manifestar la maravilla que somos yo siempre digo que muchas veces que no nos hemos ni estrenado prácticamente y que nos hemos focalizado en una pequeña parte de nosotros pero que es el momento de que demos este gran salto y precisamente todo este mensaje todo este conocimiento a través de esta visión de las ECMs de la comprensión de la muerte de la comprensión de lo que nos aporta la física cuántica de la comprensión que nos han dicho las grandes también sabidurías perennes nos va a hacer realmente empezar a vivir desde otro lugar y a no tener que vivir con tanto sufrimiento y dolor yo como médico de familia en el ambulatorio de la seguridad social desde hace más de 30 años siempre veo mucho también mucho dolor y mucha enfermedad y siento que eso viene también de la mano de que tenemos un enorme desconocimiento de lo que somos y del enorme potencial que tenemos porque no nos lo han tampoco enseñado y pienso que en estos tiempos son momentos de oportunidad y yo le agradezco enormemente toda la labor que está haciendo para que realmente nosotros demos este cambio y demos este paso para que cada vez seamos más esa masa crítica que cuánticamente también pueda dar un salto y generemos una humanidad mucho más consciente y amorosa yo pienso que es como salir del ego para entrar en el conocimiento y la conciencia del otro que nos trae el altruismo también a mí me hablaron de que nosotros con nuestra retina tenemos la capacidad de ver el cielo tenemos la capacidad de ver las estrellas en la noche otras especies de animales no tienen esa capacidad de observar la maravilla que es el cosmos y la creación es el ser humano el único que puede ver el cielo y las estrellas esto nos tiene que expandir la conciencia acercarnos a esa conciencia de supraconciencia una que nos ha creado y que nos crea en esta experiencia de vida que me parece que es una gran aventura y todo este mensaje para mí aporta mucho sentido mucho sentido a la vida a mí me vienen adolescentes y jóvenes que me dicen es que esta vida no tiene sentido digo no claro es que con la conciencia con la que estás viviendo lo que estás viviendo no tiene sentido pero es que la vida tiene otro sentido y tiene mucho sentido y todo este conocimiento nos va a ayudar a que realmente la vida se transforme y nos transformemos todos yo le doy enormes gracias por todo el mensaje que está trayendo y aportando y que yo creo que la vida le ha puesto aquí para que después de tanta experiencia como médico ayudando a tantos pacientes nos ayude a despertar así que enormes gracias doctor yo no sé si quiere decir algo más también sí que quiero decir que me ha gustado mucho todo lo que has dicho Ima en serio yo por ejemplo quiero decirte mira si está cambiando y has hablado de una masa crítica yo creo que conseguiremos una masa crítica yo cuando empecé a investigar las experiencias cercanas a la muerte que me llamaron mucho la atención y las investigué a fondo como jefe de servicio si yo hubiera manifestado mi interés en el estudio de estas experiencias cercanas a la muerte estoy seguro que me ingresan en psiquiatría o lo destituyen evidentemente me ingresan en psiquiatría y me destituyen esto clarísimo pero en este momento puedo decir por ejemplo esta semana han hecho un curso de paliativos en mi hospital y me han pedido que fuera a dar la conferencia final fíjate bien en mi hospital extraordinario extraordinario estoy diciendo y decimos exactamente tú y yo lo decimos lo mismo que hay una conciencia primera que es Dios llámale como quiera que se manifiesta en cada uno de nosotros es tan bondadoso y generoso que se manifiesta en cada uno de nosotros como dice has citado a Paramahansa Yogananda es la expresión finita del infinito el infinito de una manera finita se manifiesta en cada uno de nosotros decimos lo mismo que en la religión te tengo que decir que altísimas autoridades de la iglesia me han pedido que hiciera conferencias a seminaristas a curas he ido a rectores y he hecho conferencias en primera fila y he tenido a obispos y a otras autoridades o sea que la iglesia está en lo mismo si decimos lo mismo por ejemplo es curiosísimo en los últimos 100 años más del 90% de los premios Nobel en física teórica en un trabajo hecho por Baruch que lo podéis encontrar pueden encontrar en la bibliografía creen en la divinidad llegan a la conclusión que existe una divinidad en el momento en el momento que uno se introduce en la profundidad de la física teórica es indiscutible que llegas a la existencia de esta conciencia de energía primera que se manifiesta en cada uno de nosotros es decir que todo está confluyendo yo creo que así como en un principio se estableció un abismo y una separación entre método científico y espiritualidad y metafísica y religión hoy día la física teórica nos ha ayudado muchísimo a que se complementan uno en el ámbito macroscópico y el otro en el microscópico y la prueba la tenemos el símil el símil entre materia y espíritu el símil está en partícula y onda es lo mismo uno en la vertiente macroscópica y el otro en el microscópico y estamos yendo cada vez más a esta realidad estructural universal que es toda energía y nos lleva indiscutiblemente a la existencia de una energía primera una conciencia primera que la podemos llamar nosotros la llamamos Dios y una supraconciencia un espíritu una conciencia no local que es eterna que es su expresión o manifestación en cada uno de nosotros que se mueve no lo hemos citado pero se mueve por los arquetipos de Kant Jung y Platón y que estos arquetipos nos condicionan una dinámica vital positiva en la que impera la empatía el altruismo la bondad la justicia la belleza y sobre todo el amor en el momento que descubramos la supraconciencia imaginaros que nuestro mundo se regirá por estos arquetipos esto será el cielo en la tierra es que eso es lo que tenemos que realizar ese es nuestro nuestro propósito como seres humanos manifestar y descender el espíritu a la materia espiritualizar la materia descender el cielo a la tierra y comprenderemos que esa energía de la que nos hablan los físicos que lo constituye todo es una energía magnética que lo tiene y lo mantiene todo cohesionado de una manera perfecta pero que en definitiva esa energía magnética es una pura energía de amor o sea que en el fondo esa energía de la creación es esa energía de amor porque la divinidad Dios es el amor como energía así lo dijo Einstein es la energía de la creación exacto bueno podríamos me da gusto hablar contigo porque tú lo vives lo comprendes lo vives y lo compartes totalmente y me emociona claro me emociona poder compartirlo y vivirlo y compartirlo con usted bueno yo creo que por desgracia tenemos que quizás dejarlo aquí porque si no se nos puede alargar demasiado continuaríamos aquí haciendo miles de links y de conexiones en nuestras neuronas con cantidad de información que eso en el fondo está haciendo neuroplasticidad en nuestro cerebro y que en el fondo es neuroplasticidad en nuestro cerebro también más conexiones es más luz porque en definitiva esto es una historia de la luz que es la energía es la historia de la luz que con la creación el sonido hagas la luz y en definitiva todos somos luz manifestada en la materia y tenemos que expresar la luz que somos que es puro amor así que bueno infinitas gracias doctor no se canse de hablar ha sido un placer un placer compartir con todos para mí también y si hemos podido ayudar este es nuestro objetivo como ha dicho muy bien la doctora Imanogués nos sentiremos muy satisfechos y hemos podido ayudar a despertar conciencias a aumentar esta masa crítica y les deseo pues toda clase de éxitos y de aventuras y felicitarles por la labor que están haciendo están también colaborando y contribuyendo a abrir conciencias que es lo más importante a descubrir el ser no el hacer o tener que esto es propio del ego muchísimas gracias Iman un fuerte fuerte abrazo un fuerte abrazo y muchas gracias a un mundo mejor gracias a todos gracias